La vida ya no es la misma, todo al parecer se detuvo, dejando un pueblo mágico, interrumpido en el tiempo. Ya no nos podemos abrazar, ni recorrer las calles como lo solíamos hacer. Solo nos queda quedarnos en casa para ayudar a los demás. Pero aunque nos hayan separado, aquí queda la esperanza de volvernos a encontrar, de romper distancias y tomar ese café que quedó pendiente, de ser más unidos por nuestra ciudad. Por el momento seamos pacientes, sabiendo que de lejos nos unimos más, porque este es un lugar de personas valientes, que saben que por más larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Saruma, somos todos.